La Edad Media es el periodo más triste de la historia humana. Oscuratismo en todo el sentido de la palabra, de educación, de avances tecnológicos, pero también del estudio de la palabra de Dios. No había Biblia al alcance de las personas. Entonces, a partir de tiempo en tiempo, en esta persecución de 1260 años, Dios fue levantando hombres como Wyclef, y hoy hablaremos de Juan Jus. Juan Jus es un hombre que en otra parte de Europa escuchó el mensaje de Wyclef y comenzó a seguirlo y a predicar, porque Wyclef y Jus predican antes de Lutero y nos dan lecciones importantes. Hoy nuestro tema es Animados por la Esperanza. Bienvenidos a Lecciones de la Biblia, un espacio para estudiar y entender la palabra de Dios. Leo de Hebreos capítulo 2, versículos 14 y 15. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el impeyo de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda vida sujetos a servidumbre. Cristo es el vencedor de la muerte, pero con su muerte le brindó esperanza a todos los que mueren en Cristo, los que mueren por su verdad para darles una esperanza de vida y peatros. ¿Quién fue Juan Jus? Juan Jus nace en Checoslovaquia por 1379 y se convierte en una persona, un profesor de una escuela católica. Así que ellos comienzan a leer la Biblia en su idioma y comienzan a descubrir verdades que estaban ocultas y comienzan a sacarlas a la luz. Juan Jus predicó en una zona que se llama Bohemia. Él nace en Checoslovaquia, en Praga, toda esa zona. Era profesor universitario, traductor de la palabra de Dios, era un filósofo también. Y predicó en una zona que se llama la Bohemia. Hoy en la Bohemia es una parte de Polonia, de Francia y de Italia. Todo su mensaje se centró en ese tiempo y Juan Jus fue también perseguido y finalmente lo apresa la iglesia romana, lo condenó a la hoguera y muere en la hoguera, muere quemado. Él, por allá por 1415, es condenado en el concilio de Constanza y es quemado en la hoguera. Miren lo que escribió el día anterior y me remito a leerles estas palabras que vienen en nuestro tema de hoy. Escribo esta carta en la cárcel y con la mano encadenada a la espera de que mañana se cumpla mi sentencia de muerte. En el día en que por la gracia de Dios nos encontraremos otra vez gozando de la paz deliciosa de la vida futura, sabrás cuán misericordioso ha sido Dios conmigo y cuán admirablemente me ha sostenido en medio de mis tentaciones y pruebas. ¿Qué fe? ¿Quién le da esta fe? Bueno, esta fe provenía de Dios, del mismo estudio de las Escrituras. Hoy esta promesa es para nosotros. Esos hombres fueron perseguidos, pero vivieron y murieron con esperanza en el corazón. ¿Pasas por alguna prueba? ¿Pasas por alguna crisis? Vive con esperanza. Echa mano de todos estos recuerdos de hombres y mujeres que dieron su vida por el Señor, dieron su vida por defender la verdad. Dieron su vida porque lo primero que debería hacer es obedecer a Dios antes que a los hombres. Estudiemos la Biblia, que nos llene de fe y esperanza y vivamos esta vida con alegría en medio de las profundas dificultades que todos podemos estar viviendo. Oremos. Señor, gracias por este ejemplo de Juan Jus. Y te pedimos que nos ayudes a ser fieles y a vivir con esperanza. En tu nombre bendito. Amén. Soy Daniel Hernández y deseo para todos un día lleno de bendiciones.